¿Qué pasa con los errores? Lo que transmitimos al final Si nosotros transmitimos angustia La gente nos va a decir ¿Por qué haces cara de que estás sufriendo ahí arriba? Si se escucha bonito Bienvenido Carlos ¿Alguien quiere compartir algo por ahí? Yo Creo que me pasó lo mismo El año pasado tuve una presentación Y sí, al principio me confundí Pero seguí Y la verdad no sentí nada A lo largo de la canción Terminó la canción, bajamos del escenario Y cuando llegué allí Yo pensé que todos se habían dado cuenta Que si nadie se dio cuenta Nadie se dio cuenta Pero lo malo ahí es que Aún tengo eso en la mente ¿Por qué será que me confundí? Sé que nadie se dio cuenta Pero aún así Uno está No lo puedo olvidar Ya llevo tiempo Pero aún así Ayer que me equivoqué en esa notita Y de hecho creo que fue la única nota En la que no toqué bien en todo el concierto Finalmente fue esa Y ya no se me va a olvidar O sea, lógicamente no se me va a olvidar Pero puedo vivir en paz con eso O sea, ya digo Este No soy una computadora tampoco Que tiene que salir perfecto ¿Sí? Y no No se trata de eso ¿Sí? Se trata de que primero uno Esté contento ¿Verdad? Con lo que está haciendo Y eso automáticamente te hace que otras cosas Estén bien Y que suene bien en realidad Pero ese tema de los horrores es muy interesante Lo que les digo Ansiedad, nervios y tensión Están relacionadas totalmente con eso ¿Sí? Y muchas veces se trata No hay una O sea, a mí me han recomendado de todo Me han recomendado yoga Me han recomendado Algunas hierbas Algunas hierbas extrañas ahí Sí Legales E ilegales Pero yo siento que Lo mejor es Como Solamente reconocer que esos sentimientos están ahí ¿Verdad? Pero tal vez no 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 forzar nada Sin tratar de Si yo estoy nervioso antes de un concierto Bueno, digo Es un concierto importante Tal vez no importa Estoy nervioso A veces ni tiempo de ponerme nervioso ¿Me da? ¿Sí? O a veces digo No, voy a sacar La casta Tengo que Tengo que No con ego De 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 Demostrar que soy más o menos Sino que Tengo que demostrar quién soy aquí Es lo que he estado haciendo toda mi vida Y quiero Hacer un buen papel No importa Si me equivoco Y todo Pero yo quiero Hacer lo mejor que pueda Ya con esa Uno se empieza como a lavar el cerebro poco a poco Y ya uno sale más relajado Y si empieza a aparecer alguna tensión o algo O los dedos Tal vez a veces Esos nervios Los dedos no te responden como quisieras Solamente estar consciente de eso Y decir Bueno Ya va a pasar Tengo que seguir Tengo que seguir ¿Cómo va la canción? A veces yo estoy Me doy cuenta Que estoy viendo alguna parte Estoy leyendo en el concierto Donde sea alguna partitura Y viene alguna parte Un poco más compleja O alguna parte donde Recuerdo que tuve algún problemita Ahí a la hora de estudiar Pues digo No, tranquilo, tranquilo Hasta yo mismo me digo Tranquilo, tranquilo Vamos, vamos Como una autoterapia Y eso Me funciona Por lo menos Me funciona No, no Yo soy una persona De naturaleza Soy bastante ansioso ¿Sí? No a un nivel clínico todavía Pero sí Soy ansioso Soy así como 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 un poco desesperado A veces Cuando llegó Alan Holdsworth A México La última vez que llegó A mí me tocó atenderlo Ir al aeropuerto Por él Este Llevarlo al hotel Y convivir ahí con él Dos días El señor O sea Yo De lo más Te puedes imaginar De lo más Emocionado Que podía estar Una persona muy sencilla Pero con un nivel Pero con un nivel de alcoholismo Así Fuera de serie O sea Él desayunaba Con el tequila Y las botellitas Esas que Que son como de muestra Llevaba varias Cerveza, tequila Sangrítala Sangrítala La cosa La cosa es que paré De ahí Tomando unas cervezas Con él Y todo Y Tocó En la La primera parte De la clínica Que hizo Tocó Pero no habían ensayado La canción Entonces Hubo partes En donde Él se equivocó Pero Pues es Alan Holdsworth Era Alan Holdsworth Entonces Realmente no importaba ¿Verdad? Porque Es El genio Que De aquí a un millón de años No va a haber nadie Como él Probablemente Con esa concepción Melódica Y Armónica En general De la guitarra Y musical En general Pero Él Se sentó ahí conmigo Me invitó a una cerveza Y yo Sí dije No puedo creer Estoy aquí con Alan Holdsworth Pero No me atrevía Yo a preguntarle Muchas cosas Porque lo miraba Así como perdido Y me decía No Este Me equivoqué No No Perdón Me decía Perdón Este Yo le digo Pero no 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 hay nada No hay nada Que Por favor Maestro Yo sí ¿A quién le puedo decir? Pero Me di cuenta Que Él En sus estándares Sí Enormes Inimaginables Él se sentía Inconforme Con lo que hizo Y dijo Debimos haber ensayado Para esto Me dijo Estaba muy frustrado Pero O sea Un nivel de frustración Ya muy fuerte Pero yo Quien era para decirle No Todo va a estar bien No O sea Yo le dije Yo solo lo dije Que se expresara Y ahí Lo acompañé Salud Y cheers Y ahí Sí Y ya traté Como de ir cambiando El tema Pero Sí seguía Él como afligido Por eso Sí Y Al año De eso Fue que Él falleció Ya estaba Un nivel de alcoholismo Muy Muy grave Y siempre tocando Increíble O sea Cada nota Que sale de ahí Era No hay palabras Para describir Sí Tal vez el mayor genio De la guitarra Que ha existido En la historia No sé si Estarás de acuerdo Conmigo ¿Verdad? Obviamente Sí Sí Y Entonces Vamos a seguir Acá con esto De expectativas Las circunstancias Adversas Los desastres Les comparto Una situación Muy personal Pero creo que Tal vez Puede servir O puede A veces no nos preparamos Para ciertos eventos Que ocurren ¿Verdad? Tal vez Enfermedades Hacemos planes Sobre cosas Que Supuestamente Tenemos aseguradas Me acuerdo El año Antepasado Teníamos una gira En Estados Unidos Con Cristian Y eran 10 fechas Entonces uno Te dicen eso Y empiezas a hacer Números Ah sí Sí me alcanza Y el nene ahí Con deudas En la tarjeta De crédito Y todo Y un día Antes de irnos Nos dicen Miren chavo Se cancela Lo sentimos mucho Hasta no había orden Y así todo el mes Sin trabajo Había cancelado todo Hasta las clases Ya tenía suplente Y yo Dijimos ¿Qué voy a hacer ahora? Entonces obviamente Ahí se vino Una serie de situaciones Tuve que Pedir ayuda Hasta aquí A mis señores padres Recuerdo que les Les dije Miren Tengo esta situación Y estoy Pero digo ¿Cómo llegué ahí? ¿Por qué? ¿Por qué llegué ahí? Simplemente Por no estar Consciente de una Y prevenido De una realidad ¿Verdad? Sí Que esta carrera Es muy bonita Y todo Pero hay que tener cuidado Con lo que uno Con la expectativa Que uno tiene Y sobre todo De las cosas económicas Es decir No deslumbrarse De repente Por decir Ah si voy a ganar Esto en este mes Entonces estoy Estoy bien Ya no necesito Ahí Este Se los comparto Solo para Digamos en algún momento Se pueden evitar Muchas situaciones En pombas Y hubieras hecho Esta master Un mes pasado Sí Sí Pasan Pasan cosas Que uno no Sí Eso del día Quitar el romanticismo De la idea De ser músico Ya también Sí Es un poquito ¿Verdad? No tampoco hay que quitárselo todo La música La música Tal vez Tal vez Extraordinario ¿Sí? Y no me refiero Que no queramos Tener un buen Estándar Y ver alto Sino que No pensar tanto en eso Sino que Tratar de ser buenos Y que eso se pueda repetir ¿Verdad? Ser bueno Y repetirlo Ser bueno Y repetirlo No necesariamente Tengo que ser extraordinario Una vez Y después Probablemente ya no ¿Verdad? Sí Entonces Eso también nos ayuda A quitarnos un poco De esa tensión Esa presión Que nos ponemos Nosotros mismos En la cabeza Decir Ah tengo que Tengo que ser el mejor Aunque no es una presión negativa Mala Pero a veces Nos obsesionamos con eso Y cuando viene alguien Y de repente Hace algo Que no Podíamos hacer Entonces nos sentimos Ay no Estoy mal Estoy mal No se trata de eso No es competencia No es Simplemente Tenemos que ir Sacando lo mejor Que seamos nosotros Bien Este ¿Qué hago en las En las épocas Donde no hay presentaciones O mucho trabajo musical? Ah bueno Trabajando en el estudio Experiencias Bueno Ahorita vamos a hablar Un poquito más De eso adelante En las épocas Donde no hay trabajo O presentaciones Pues Miren De la manera Que está la industria Ahorita No solo en México En Guatemala Con el auge De otros estilos musicales Que no requieren Tantos músicos En vivo ¿Verdad? O que necesitan Que nosotros Seamos creativos De maneras distintas Entonces Es bueno Siempre Estar Atento De que es lo que Está pasando ¿Sí? No les digo Probablemente A fondo Tener un plan B O tener otro trabajo O todo Puede ser Si ustedes Lo quieren ir balanceando No tiene nada de malo ¿Sí? No nos hace Ni mejores Ni Tal vez nos consume tiempo Ni Perdón Ya me traje No nos hacen mejores Ni peores Si nosotros Nos sabemos Administrar ¿Sí? Si sabemos Administrar nuestro tiempo Y nuestros recursos Y enfocarnos En lo que queremos Pero No O sea Yo También ya Es una situación Que yo ya hice A las paces De que si El día de Ayer o de hoy Fue el último día Que puedo tocar música En mi vida Pues estoy Estoy Tranquilo ¿Verdad? O sea Por lo menos No me he quedado Con las ganas De probar muchas cosas A lo que me refiero Con esto Es que No Digamos No sabemos Lo que la vida Nos trae después Lo que va a pasar Mañana No podemos tener Seguridad De eso Lo único que tenemos Seguro es Hoy ¿Sí? Hoy y ahorita Este momento Y hacer música Se trata De hacerlo En el momento ¿Verdad? Entonces Si necesitamos Hacer Otras cosas Por un tiempo Pero Con nuestro objetivo Siempre en la vista Eso está bien ¿Sí? No hay problema Con eso Ni nos tenemos Que sentir Yo se los digo Porque yo he trabajado Proyectos de programación Web Proyectos de programación Para una farmacéutica Este Administraciones de bases De datos De repente Cosas freelance Que salen Momentos En los que es necesario Hacerlo Y digo Bueno No importa Lo voy a hacer Lo voy a hacer Este tiempo Con todo el Gusto del mundo Y después Cuando ya haya más trabajo Ya voy equilibrando ¿Verdad? ¿Sí? Y se los digo Solo porque Necesitamos También Llevar dinero a casa O Tener dinero Para nuestras Nuestras necesidades Básicas ¿Verdad? ¿Sí? Sí, sí Creo que me expliqué Por ahí Este punto ¿Verdad? Sí Bien Bueno Otra alternativa Son las clases También ¿Verdad? No No significa Que las veamos Como un medio Solo de hacer dinero Por supuesto que no Pero también Es una alternativa Que nosotros Como músicos Tenemos La lectura Es importante Si queremos Tener acceso A algunos trabajos ¿Sí? No necesariamente Es un factor Que nos Que nos Haga Que sea Totalmente Indispensable No No necesariamente Hay muchos músicos Grandes ligas Incluso Alan Halsworth No leía Él tenía un sistema De jeroglíficos Ahí Que él solo entendía Y él explicaba A sus músicos Qué hacer Y ellos agarraban La onda ¿Sí? Recuerdo que El bajista Me dijo Este Que lo invitaron A tocar con Alan Halsworth Como tres días antes Y Joe Taylor El baterista Que estaba en ese entonces Le dijo Mira Hay un concierto Con Alan Halsworth En tres días Y él decía No No puedo sacar Esa música Dentro de tres días Bien Si vas a poder Si no duermes Este Si la vas a poder tocar Sí Ah bueno Ajá Y efectivamente Dice que eso lo hizo No durmió Durante En tres días Y llegó al concierto Nítido Y Alan Feliz Sí 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 La geografía De nuestro instrumento Les habla Estudien Treadas Sí Ustedes Treadas Treadas otra vez Intervalos Entrenamiento auditivo Reconocer nuestros intervalos Nuestras escalas Y las alteraciones Que tienen ¿Sí? Por ejemplo Lidio La cuarta aumentada Escuchar Escuchar la La séptima menor Séptima mayor Sexta natural Sexta menor O sea Tener bien identificadas Esas cosas Y relacionarlas Con los nombres De cada escala De cada modo Ahora eso Le ayuda a crear Unos sistemas Y Este Incluso Con la armonía Tener Este Han visto Que ven en esos libros Que dicen mil acordes Y no sé qué Pero si uno Aprende esos sistemas No necesitas nunca Ninguno De esos libros Y vas a tener Un millón de acordes Que puedes formar Con simplemente Conocer unas reglas Unas reglas Del instrumento Y de los intervalos ¿Sí? Por eso ya se los dejo a Julio Que se los pasen ¿Sí? Ritmo ¿Sí? Este Pues Los libros De los bateristas Sirven mucho El sistema hindú Este El conocol Lo han Lo han Escuchado El sistema El conocol El sistema hindú Que es Takadimi Takadimi Dadiginadum Todo es conteo De sílabas rítmicas Sílabas rítmicas Este Agrupaciones de cuatro Cinco Seis notas Tres notas Dos notas Básicamente binarias Y no binarias Pero ese sistema Ayuda mucho A reconocer Patrones rítmicos ¿Verdad? Puede uno contar Un compás En algún tiempo Compuesto Muy fácil ¿Verdad? Por ejemplo Este Como esto Todo son combinaciones Numéricas Por ejemplo Si yo necesito Ah bueno Necesito que toques Esto en trece Dieciséisavos Que sería un Término muy Un ejemplo Muy extremo ¿Verdad? Pero trece dieciséisavos ¿Qué combinaciones De números Me pueden dar trece? Por ejemplo Me podría hacer Este Cuatro más cuatro Ocho Más Cinco Trece ¿Verdad? Entonces el sistema Indú nos organizaría Como Takadimi Cuatro Takadimi Cuatro Y el cinco Es dadiginadum Entonces tengo Un sistema En el que ya puedo contar Takadimi Takadimi Dadiginadum Takadimi Takadimi Dadiginadum Takadimi Takadimi Dadiginadum Entonces ya vengo Ya vengo Y empiezo a crear Una idea con eso Ahora puedo decir Si y ahí lo que sea puedo crear riffs con eso y es un sistema bien práctico y no es difícil de aprenderlo hay que practicarlo pero sirve mucho es una parte lectura rítmica el ritmo tal vez es el elemento más importante dentro de toda la improvisación y la composición el ritmo es muy importante estudiar group creo que lo más útil para estudiar groups son los backing tracks mucho de eso, pegarse tratar de ir un poquito atrás o ir un poquito adelante dependiendo pero practicar un solo patrón mucho tiempo por ejemplo escuchen este patrón como punk pero ese ruido no me gusta como por ejemplo para A7 dejaré todo ese espacio un solo patrón y lo repito y lo repito por un buen tiempo pero tratando de generar no muchas ideas sino que solo consistencia ahora es el peso sentirme pesado eso fue un concepto que me pasó Iván mucho porque él tiene mucho grugo a la hora de tocar y me dice mira la cosa es sentir que tú pesas 300 kilos y tratar de respiración sin sentir esa ansiedad ¿verdad? como que a veces y uno se va recorriendo la cosa es tirarlo un poquito hacia atrás ¿sí? como es es pequeña demostración de ese concepto sentir ese espacio sentir ese espacio porque el groove realmente está primero aquí también como las notas las ideas están aquí en nuestra mente bien y el timing tiene mucho que ver con eso también ya lo puse ahí como un poco redundante bien y volvamos aquí teoría armónica aplicada el análisis armónico de los temas es es bueno hacerlo no tiene que ser un análisis tan detallado pero sí saber empezar a reconocer patrón de verdad ¿dónde está un 2-5-1? ¿dónde está la tónica? ¿dónde está el dominante? porque eso te ayuda a ver caminos estructuras te ayuda a aprenderte los temas te ayuda a saber qué hacer a la hora de improvisar bien recursos melódicos escalas modos técnica instrumental ya pues esa esa si no trabajamos en nuestra técnica no vamos a poder también expresar por completo lo que lo que queremos estilos autenticidad y contexto eso es importante probablemente no vamos a tocar el gospel como como lo tocan en las iglesias gringas pero podemos absorber podemos ir irnos empapando de cualquier estilo entonces mucho importa dónde estamos el contexto es bien importante el trabajo arte nuestro oficio como músico se trata simplemente de ir preparados a lo que tengamos que ir llegar puntuales eso es bien importante si no existe la puntualidad en nuestro medio hay que empezar a generarla simplemente a mí me pasaba cuando me apuntaba a ensayar con los adictos decían el ensayo va a ser a las 11 y empezamos a las 4 de la tarde perdidas todo el día ahí y a veces no era una forma enfocada de hacer las cosas uno se puede salvar mucho tiempo muchas cosas simplemente organizándose un poquito pero sobre todo la puntualidad sí creo que es necesaria una vez me ha pasado que he llegado tarde a un concierto no fue con Christian fue con un artista independiente me regañaron esa vez me sentí horrible pero nunca más me volvió a pasar dije bueno si quiero si quiero hacer esto no me puedo dar el lujo de que me pasen estas cosas bueno el aprendizaje es continuo un perro viejo puede aprender tropos nuevos tal vez lo copie de algún libro o algo así decir no también es bueno y desarrollar el músculo creativo si ustedes quieren componer o su enfoque es ese la composición es un músculo hay que estar componiendo todos los días yo tengo un amigo con el que toco a veces se llama Carlos Macías él hace canciones para artistas y le he hecho canciones a mucha gente y él escribe todos los días y no 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 hay día que no haga una canción pero de esas 300 canciones que hace tal vez tres son las buenas si igual el maestro Armando Manzanero hace dos semanas tuve el gusto de acompañarlo en un concierto y él me saludó muy amable muy buena gente el señor ya está grande pero acaban de sacar un disco de una cantante que se llama Aranza interpretando temas inéditos de Manzanero unos temas tan tan bonitos la forma en que conduce la armonía y la melodía yo me quedé así pero o sea dije no tenía ratos de no oír canciones tan bien hechas imagínense Armando Manzanero cuantas canciones ha hecho en su vida y él escogió algunas de las que tenía y se las dio a esta chava y son una son una obra maestra de alguien como él que que ha hecho ese señor recibe regalías que no nos imagina si bien y bueno aquí vamos vamos a ver esto ideas ideas adicionales concursos becas siempre es bueno tratar de tener alguna como exposición los concursos sirven mucho Julio vos ganaste un concurso una vez de interpretación y me imagino que otros concursos has participado no pero digamos que te dejó una buena en general la experiencia fue buena la experiencia fue buena y fue algo que también te puso en cierta manera te ayudó a ponerte en un mapa o en un o sea dijeron ah miren está él llámenlo llámenlo él él le resuelve él puede si te ayuda a posicionarse si este es necesario emigrar a otro país eso es es una es una buena pregunta pero no necesariamente va a ser bueno siempre siempre que uno llega a otro a otro lugar hay que lo que le dicen ganarse el derecho de piso ¿verdad? porque siempre va a haber competencia va a haber también algún pequeño rechazo así como que bueno espérate primero los de acá y después vas tú lo que hay que hacer es tener paciencia realmente e ir dispuesto a no desesperarse la primera semana de estar allá ahora yo he visto casos de amigos músicos que llegan a México y a las dos semanas están llorando porque porque están llorando por la novia o lo que sea por supuesto todos no somos de palo ¿verdad? no somos no somos tenemos sentimientos necesitamos compañía necesitamos simplemente uno tiene que estar consciente de lo que está o sea equilibrar nuestra realidad con nuestros planes ¿verdad? quiero decir bueno ¿me es factible hacer eso? bueno si no ¿qué otras alternativas tengo? desde uno desde cualquier lugar del mundo puede generar una carrera musical ahora eso es lo que es muy bueno a través del internet de las redes sociales y todo uno puede como en todo picando piedra generar algo generar algo ¿sí? y generar oportunidades por supuesto entonces la idea de mudarse a otro país solo tiene que ver con nuestro contexto también que queremos nosotros ¿sí? estamos dispuestos a sacrificarnos ese tiempo a ir a afrontar un poco lo desconocido ¿sí? o estamos o no o no no es posible en nuestra vida eso ahorita entonces ¿qué otra cosa podemos hacer? ¿sí? que eso no es ya no es una limitante uno desde cualquier lugar fue ¿sí?